La skin más exclusiva de todos los tiempos de Fortnite puede volver a la tienda Vamos a ver esto en este vídeo y también vamos a ver un nuevo estilo que se ha filtrado para esta misma skin La saltante renegada La historia de esta skin es bastante curiosa porque fue una de las primeras que salió en la tienda de Fortnite Y según esta wiki que estoy viendo por aquí, pues básicamente te hacía falta llegar al nivel 20 de la temporada número 1 Y también lógicamente comprar unos pavos dentro del juego y luego comprar la skin con esos pavos La skin costaba 1200 pavos que vamos, ahora con el precio real que cuesta esta skin que son como 1000€ Es una pasada, o sea solamente con una cuenta con la skin de renegada son 1000€ Es una pasada lo que cuesta esta skin ¿Qué es lo que ha pasado hoy con la actualización de Fortnite? Pues que justamente este estilo de la saltante renegada ya estaba en los archivos del juego de salvar al mundo Pues hoy resulta que se ha encontrado también este estilo nuevo del asaltante renegada en el modo Battle Royale Y no solo eso sino que hoy nos han metido nuevas variantes para diferentes skins que son las que estáis viendo ahora Entonces básicamente el estilo nuevo del asaltante renegada pues le añadiría un poquito más de detalles al casco Le pondría un poquito más de carreras El tema chicos, este estilo nuevo que han metido del asaltante renegada es posible que se lo den a los OGs A las personas que compraron esta skin en su momento, en la temporada número 1 Y que la han retenido, la tienen ahí en su inventario desde esa temporada número 1 Y es posible que con esto la saltante renegada vuelva a la tienda Así pues los OGs no estarían enfadados porque tendrían su estilo personalizado, su estilo único que no tiene el resto Y el resto pues pueden conseguir la skin más exclusiva de Fortnite que es la saltante renegada Yo tengo muchísimas ganas de que vuelva a la tienda, a ver si vuelve pronto, a ver si la podemos ver por la tienda Y nada chicos, ya sabéis que cuando vuelva podéis utilizar el código de BISICSYT en la tienda Todos los que me estáis apoyando os lo agradezco muchísimo Ya sabéis que tenemos un sorteo activo en el canal de 1000 pavos que si queréis participar es muy sencillo Simplemente tenéis que estar suscritos al canal o suscribiros si todavía no lo estáis El segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercer requisito ponerme renegada por los comentarios Así que nada chicos, este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y a ver si podemos ver prontito esta skin en la tienda Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós